Esta semana acompañamos a bomberos de la estación Marichuela, Restrepo, Kennedy y Venecia, quienes trabajaron durante varias horas con el apoyo de unidades del Ejército Nacional y la Defensa Civil para controlar una quema de pasos que se presentó en inmediaciones de la Escuela de Artillería, ubicada al sur de Bogotá. Este hecho no dejó personas lesionadas. Unidades de la estación Bicentenario llegaron hasta la calle 214 con carrera 106, en donde un vehículo particular perdió el control y colisionó contra el andén y quedó encima de un hidrante. El conductor del vehículo no sufrió ningún tipo de lesión. Bomberos de la estación Caobos fueron alertados por un fuerte olor a gas en la calle 155 con carrera séptima B. Al llegar al lugar, se realizó el respectivo recorrido y monitoreo sin encontrar ninguna sustancia en el ambiente que pudiera afectar a la comunidad. Por último, unidades de esta misma estación controlaron una quema forestal que se presentó en la calle 153 con carrera V. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital.